¿Qué es eso si no la vida? ¿Qué va a ser el futuro? Ay, bueno, el futuro, yo apuesto al futuro. A mí, los jóvenes, los niños, yo creo en las utopías, yo creo que el futuro y soñar un mundo, soñar, yo creo en los sueños. Yo creo que soñar, aunque no los podamos cumplir, ¿verdad? Porque los sueños son sueños, muchas veces, pero siempre nos vamos a estar en el camino de la aproximación. Yo creo en las utopías, creo en el futuro, creo en los jóvenes, creo en los niños y creo que tenemos mucho por hacer en ese sitio y hay que poner ahí, yo creo en eso. ¿Cuál es la sociedad ideal? ¿Cuál vendría a ser? Humana, muy humana y pacífica, pero pacífica de verdad, ¿no? Pacífica sin violencias, pero no solamente sin violencias físicas, sin violencias humanas, sin miserias, sin sometimientos, sin hombres y mujeres que esclavicen a otros, sin discriminación, sin desigualdad. Bueno, ese es mi mundo ideal, ¿no? Un mundo horizontal, donde somos iguales y punto, como hay una organización de jóvenes que se llame Iguales y Puntos. ¿Sigo con Sofocles? Seguimos. Es un gran maestro, fue un gran maestro para mí, con mi dirección y eso. Por ejemplo, decía algo que todos los días lo compruebo, en Edipo Rey decía, todo se cumplirá según su tiempo, y es de una filosofía y da una paz interior, ¿no? Esa ansiedad loca que a veces... A uno le viene, le viene el mundo y las circunstancias, ¿no? Ahora, decir una cosa, al hombre perverso se lo conoce en un solo día y al hombre justo se necesita, para conocer al hombre justo se necesita mucho más tiempo. Toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, parece una utopía querer cambiar una sociedad que está diagramada como está, ¿no? Claro, bueno, uno es consciente, ¿verdad? Uno es consciente de la realidad, ¿no? O sea, no es que uno, en mi caso, por lo menos no es que ese sueño sea porque uno vive colgado de un pino y no tiene conciencia de cómo son las cosas, de lo que cuestan los cambios, de lo que cuestan en este sistema global y en el mundo que tengo hoy, ¿no? Que todas estas cosas que yo expresé puedan ser posibles. Pero partiendo de esa realidad tan terrible, yo creo que esos procesos, uno, por lo menos yo siento que tengo que contribuir. En lo que tenga de vida, siempre contribuir en ese sentido, ¿no? Y creo que la vejez, no creo en eso que se dice de que la vejez, los sueños de la juventud quedan como quimeras de la juventud. Yo creo que no violentar el corazón, como dice Sófocles, es cuando uno puede envejecer creyendo en eso y aportando hasta el último de sus días. Para eso, aunque sea, nada, aunque sea lo mínimo que pueda hacer. Seguimos invocando a Sófocles, él decía, la obra humana más bella es ser útil al prójimo. Sí, y el arte, ¿no? El arte, yo creo en el arte, Raquel. ¿Y qué lugar tiene hoy el arte en las políticas? No, no, lamentablemente... Instrumentadas a esa obra. A nadie le importa el arte, no. O sea, sí en los discursos y sí en... y ojo, muy buenas intenciones, ¿no? Y si tengo que relacionarlo con lo político, ni que hablar que hay un abismo, ¿no? Entre lo que hace siete años había y lo que hay hoy, ¿no? Se ha avanzado muchísimo en materia de, bueno, de políticas para el arte. Pero partimos de cero y no es nada lo que hay. ¿Se entiende? Y bueno, y que el arte, digo, más allá de las políticas públicas, el arte no es algo que es de los culturosos, que es de una elite. El arte es de todos. La capacidad creativa está en todos. Si nosotros no introducimos las disciplinas artísticas en la educación, estamos obstaculizando que se fomenten aspectos del ser humano que se desarrollen, que a través del arte se pueden desarrollar. La imaginación. Einstein hablaba de la imaginación, que era la forma superior de la inteligencia, que todo lo que uno puede imaginar es posible de ser imaginado, es posible de ser hecho. Entonces, si nosotros no tratamos, si nosotros en vez de adormecer ese aspecto del ser humano y llevarlo a un realismo pesimista y sometido a este sistema tan injusto, no, 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 si en lugar de eso contribuimos a que el ser humano tenga un pensamiento libre, tenga, pueda imaginarse a sí mismo en un futuro, pueda imaginar, ¿no? Como decía Einstein, o sea, uno puede imaginar todo lo que puede imaginar, es lo que va a ser, es un avance de lo que va a venir. Esa es la física cuántica hoy, ¿no? Y bueno, ahora se relaciona así con la física cuántica. Claro, es el pensamiento y el pensamiento sostenido, y es el arte, es el arte de pensar, es el arte de mantener ese pensamiento. Sí, de imaginar, imaginar desde todo visualmente, imaginar en los sentimientos, imaginar a todo nivel, ¿no? Es como desarrollar aspectos que el arte es el imperio, la imaginación y la libertad son el imperio del arte. La abuelidad, ¿qué te ha dado? Ay, no, eso está, me ha dado una gaguez, que no se puede creer, estoy un poco res blandecida. O sea, es que recién ahora me doy cuenta de lo que significa el término res blandecida, ¿no? Porque Iván, que es mi nieto, y tiene un hijo divino, Joaquín, que lo amo y que es un ser divino, que me dio este nieto con Mariana, su mamá, Iván, y realmente es un vínculo que nunca pensé, nunca pensé que es muy especial, muy único, que lo estoy disfrutando muchísimo, junto a Rafael, mi pareja. ¿Y lo debilita a las mujeres? Y a mí me res blandese un poco, ¿qué quieres que te diga yo? Todo lo que hace para mí es como un descubrimiento, ¿será que uno también está conectado a la infancia desde otra edad? Yo también fui madre muy joven a los 21 años, mi hijo fue padre joven a los 22 años, y yo qué sé, bueno, y son vínculos diferentes, y a mí como que todo me sorprende, o sea, no sé cómo explicarlo. Revivir, o como volver a vivir, pero no lo mismo, desde otro lugar. No lo mismo, desde otro lugar, porque uno comprende de otra manera, porque se conecta y se vincula de otra manera, porque tiene otra paciencia, porque tiene menos responsabilidades, ¿no? Estás hablando de tu nieto, estás hablando, hablabas de Einstein. Y de mis hombres. Y de tus hombres, y del amor. Y del amor. Y de mis mujeres, ¿no? Mis compañeras. Claro, sí, no dejamos a nadie afuera. ¿Por qué nos cuesta tanto a las mujeres que se nos visualice? ¿Qué nos pasa? ¿Dónde nos colocamos? No, no, ¿dónde nos han colocado históricamente? Te lo digo, inclusive para diseñar la cantidad de elementos contrarios, argumentos contrarios que he tenido para llevar adelante miradas de mujer. No, no, no. No desde la dirección, no desde la producción, desde otros lugares, ¿no? Será interesante sentarse a escuchar mujeres. Sí, sí, es interesante. Yo creo que sí, porque las mujeres estamos renaciendo una vez más. Nos hemos pasado la historia de la humanidad tratando de renacer. Y ese renacimiento de la mujer como un igual, como un par al hombre, ¿no? Ojo, yo amo a los hombres, ¿eh? Porque yo he tenido la suerte de que mis hombres, mi padre, mi marido, mi hijo, mis nietos, son hombres lindos, ¿no? Yo no es un tema de género. Lo que odio es el machismo. O sea, lo repudio realmente, ¿no? Pero también puede estar en la mujer. En el hombre y en la mujer. Pero creo que este renacimiento de la mujer ha costado la vida de muchas mujeres. Por eso, sin ser feminista, yo apoyo al movimiento feminista, porque, o sea, sin ser militante, ¿no? Feminista, militante. Porque yo entiendo que ha sido toda una lucha las conquistas de las mujeres. Y ha costado la vida de las mujeres, la locura de las mujeres, el encierro de las mujeres, el desprecio y la, ¿cómo se llama? El lapidar, ¿no? Sí, 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 sí. A las mujeres por transgredir y por meterse en el mundo que, aparentemente, la naturaleza, ¿no? Como esa terrible teoría, ¿no? De que la maternidad nos pone en un lugar que parece que nos inhabilita de otros campos, ¿no? Bueno, yo eso lo rechazo, lo repudio y no. Admiro a las mujeres, a mis pares y admiro a las mujeres que no son machistas y creo que hay mucho para trabajar en relación al machismo con los hombres y con las mujeres y arriba las mujeres. O sea, ¿brindaríamos por qué? Por todos. Por todos y cada uno. Por la igualdad, por la igualdad. Por la igualdad. Por la igualdad. ¿De oportunidades o igualdad? De todo. Por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de género, por la igualdad de todo. Y eso pasa. Sale. Salud. Un placer. Para todos. Salud, un placer. Con vinos españares. Virginia Moraira de España. Viene muy bien. Viene muy bien. Y quiero despedirme con un avance de cuál será nuestra próxima invitada. Otro lujo de mujer. Salud. 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 Gracias por ver el video. Por eso los grandes deportistas, tuvieron algún coach que fue capaz de ver en él las fortalezas que el propio persona no pensaba que era posible. La reciente hazaña, entre comillas, de la selección uruguaya, de pronto es un ejemplo que se puede para estas generaciones tomar para hacer entender de qué se trata. Esto del liderazgo, ¿no? Me encanta el ejemplo, Raquel, porque cuando terminó el campeonato, una persona que es un profesor de historia del Liceo de Piriápolis, se llama Gustavo Toledo, que leyó el libro y desarmó el libro y escribió un artículo precioso que se llama Uruguay, la selección y las cuatro actitudes para el éxito. El libro se llama No más pálidas, cuatro actitudes para el éxito. Y describió cómo el equipo uruguayo, que todos pudimos ver, porque esto cuando uno habla de las empresas es un poco más complicado, pero como todos vimos el campeonato mundial y todos somos fanáticos de la selección, no solo estuvimos contentos con el logro, sino estuvimos contentos con cómo lo hicieron. Lo hicieron trabajando en equipo, duramente, tuvieron una visión positiva de poder lograr las cosas. Se sacrificó cada uno, dando lo mejor de sí para que el equipo ganara, siempre me acuerdo de Soares atajando, podría haber estado esperando allá adelante, su rol era el otro, ¿verdad? Fue golero en ese momento. Y tuvieron la responsabilidad de llegar. Exactamente, es más, hay una página en Facebook que se llama No más pálidas, hay muchísimos artículos sobre el libro, y ese se refiere específicamente a cómo nosotros pudimos ver un equipo de altísimo desempeño logrando objetivos, logrando logros. Inclusive, a mí me encantó, hace poco estuve en Colombia, tenemos una sucursal de XALEN en Colombia, y antes del mundial, en el diario El Tiempo, en la página de deportes, en la primera página estaba Messi, con la camiseta argentina, una foto grandota. Que a mí me encanta, a mí es un gran jugador. Y el título decía, uno a uno somos los mejores del mundo. Y con Julio Martínez, que es uno de mis socios, nos tiramos arriba del diario para agarrar la hoja y guardarla como un tesoro. Porque este no es un juego de uno a uno, este es un juego de equipo. Y por eso el guay fue mucho más lejos que otros que eventualmente tenían uno a uno, eventualmente mejores jugadores uno a uno. Claro, desde el equipo argentino en adelante. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, y desde Maradona y la táctica o lo que empleó para ir adelante con esa selección. Cuatro actitudes, que nos está faltando una. Cuatro. Positiva, de equipo, de mejora continua le llamé yo y eso refiere a... acá siempre se hizo así. No. En la selección uruguaya se dio todo eso, entonces. Todo. Mejora continua y de responsabilidad. Las personas que tienen estas características, que es lo que traté de resumir en el libro, tienen chance de tener éxito, que está la definición en el libro, de lo que yo pienso que es el éxito. Porque, vayamos al caso de la selección que está muy bueno porque todos nos podemos referir a él. ¿Salimos campeones? No. Pero tuvimos un excelente logro. ¿Podemos decir que fuimos exitosos? Sí. Logramos un lugar maravilloso, cuarto puesto. La forma como lo hicimos fue con estas cuatro actitudes. Con mucha alegría. Y con mucha... Tú veías esa... Tú veías ahí que no había... Fíjate, tuvimos el mejor jugador del mundial, el mejor gol del mundial, ¿eh? Y la persona que era el protagonista de esas hazañas, que era Forlán, no es un primadona, no es un político. O sea, esas son la clase de equipos de alto desempeño, aquellos que están dispuestos a sacrificar lo mejor de sí, dar lo mejor de sí. Esa es actitud de equipo. ¿No más pálidas? Las pálidas son, digamos, aquellos pensamientos o actitudes recurrentes en una sociedad, en este caso estamos hablando, creo específicamente de nosotros mismos, ¿no? De los uruguayos. Pero se podría aplicar a cualquier otro país del mundo. ¿Qué es la primera reacción para seguir igual? El término no más pálidas es un término rioplatense. Es más, nosotros... Yo estoy honrado con que Enrique Iglesias nos escribiera el prólogo del libro, donde además explica el término no más pálidas es bien rioplatense. Pero no más pálidas es la frase que elegimos porque además está explicado, porque es una situación personal que me pasó aquí en Uruguay y yo empecé a usar el no más pálidas. Contame eso, ¿qué te pasó? Ok. Yo trabajé en IBM mucho tiempo y fui a Estados Unidos y volví. Cuando volví me dieron una responsabilidad más grande, con más gente, con objetivos muy agresivos y terminó el año de trabajo y no logré ningún objetivo. Ninguno. ¿Vos lo viste como un fracaso? Total. Un fracaso con todo éxito, digamos así. ¿Cómo triunfar fracasando? Sí, eso era una cosa espantosa. Y reuní a todo mi equipo, preparé una presentación, hice un día, una sesión donde les dije, miren, esto no puede pasar más y lo que nos pasó fue que realmente descubrimos, o yo por lo menos descubrí, que lo pasamos todo el año quejándonos de lo que no se podía hacer, de alguna manera. Hice una reunión, hice una presentación muy buena diciendo, tenemos que duplicar esta compañía en los próximos cuatro años, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Y esa reunión fue para mí la más famosa reunión que tuve, yo era joven, muy joven en ese momento, porque me explicaron todas las razones por las cuales no se podía hacer esto que yo quería hacer. Y ahí hicimos un dibujo y escribimos.